1, 1, 1, 1, 1, 1 Temática, álbum de figuritas La reconcha de tu hermana para que la competencia sobres Yo voy hacerte un penal y no soy Robben Pelotudo para que vengas y acá robe Figuritas minitas me viene Messi en el sobre Capa que la casa, este calaza Hey yo, hermano, voy a matarte y voy a hacer una amenaza Hablamos de la figurita, pero ni figura Tu cara se desfigura Y voy a romperte toda la mandibulita que está dura Capaz que no sé, pon mucha azteca Yo no voy a coleccionar eso, tengo las figuras aztecas Capaz, ¿quién no la caza? Yo voy a ganarte, soy la amenaza Solamente un rapero demasiado pasquero Cambio Nese, 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 Nese Con los formatos con mi Fiesta te demuestro esa actividad Mi radio rap de radio con la shit más radioactiva No es que yo lo saco y te suelto la saliva Un estilo más copiado, figurita repetida Compriendo freestyle una sola y soy el rey, esta repetida bueno perfecto si con freestyle si lo saco una sola deformando toda mi ley, yo álbum, vos no álbum porque yo sacaría un mistake, vos no quedaría en el de frutita, si parto en rima una sola en el crack, no pueden hacerlo y te demuestro requisita, una sola normal que no es el álbum de figurita, no saca un álbum pretende ser figurita. aplaudzo. Sigue la temática va a la vuelta dece. deceors. dece. dece. defundere actively Robinson Emparto con mi freestyle y te impacto a 50, no puedes nada solo con mi freestyle se revienta, un mal que te demuestro, shit trágica me hablen la misma tema, quieren que Me concreté el álbum de vuelta Si tiro con mi freestyle y lo sigo Si tiro con mi freestyle te demuestro Quero seno, normal que quiero sonar Como yo sueno y demuestro que contra Repero sueno si quiero Tirando con mi freestyle, normal que Ahora lo saco, partiendo con mi flow Normal que no me enrosco Porque yo estaría escribiendo letras Para un álbum y vos figuritas De álbum comprando el globo ¡Cambio! ¡Woo! 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 ¡Prende la máquina! ¡Prende la máquina! En serio mixtape Yo sería un disco loco Del disco loco ¿No lo entendés? Yo tampoco Entre tres cosas vienen Es que onda te derroco Vos le repetiste esa Ahora te invoco Hablas y hay nada que ver No suena tan argentino Con un flow ni siquiera lo adivino A vos te asesino Si querés te calcino Más repetida que en el álbum La figurita del chino Yo decía que estaba recargoso Que no sabía que en el álbum No sabía que no eras hombre A vos te darche en el calle con hombres No, ya es negro Mejor que no me nombres En esta batalla solamente hay un hombre ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Bien, vale! ¿Cuánto, cuánto? ¿Corré, tenés? ¡Bien! 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 ¡Escuchaste ahora!